¿Qué día no está la mañana en que vengo a saludar? Venimos todos con gusto y placer a felicitar en él Quisiera hacer el solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días a costadita en tu cama Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos rió Levántate de mañana, mira que ya amaneció El día en fin que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bambismo Cantaron los ruiseñores Con casmines y flores Este día voy a orinar Hoy por ser tus quince años Te venimos a cantar